Estamos aquí en el centro de la ciudad, en el pasaje Santa Rosa, viendo una exposición sobre pueblos indígenas en aislamiento. Esta exposición está enfocada en pueblos de la frontera peruano-brasilera y hace una referencia a la situación general de estos pueblos en el Perú, donde tenemos entre 12 y 14 pueblos en aislamiento, afectados por actividades extractivas, ganadería e ingresos no autorizados también, por ejemplo, de iglesias evangélicas que intentan contactar a los aislados. Los aislados son remanentes de pueblos indígenas originarios de la Amazonía. Son pueblos que viven en sus condiciones tradicionales, haciendo uso de los recursos, caza y recolección. Estos pueblos han rechazado el contacto con la sociedad nacional y con Occidente por experiencias traumáticas previas. Puede haber sido las correrías de la época del caucho, puede haber sido los problemas vinculados con la evangelización o con la búsqueda de mano de obra forzada. Por esas razones, algunos pueblos, en el Perú hablamos de 14, en Brasil hablamos de 70 y en el mundo en general hay 100 pueblos en aislamiento voluntario. Estos pueblos resisten el contacto y viven en el bosque, pero su situación es crítica porque tienen que resistir día a día las amenazas de terceros que buscan capturar su territorio o sus recursos. Por eso el Instituto del Bien Común ha considerado importante hacer esta exposición aquí en el centro de la ciudad para contarle al pueblo peruano los problemas que viven algunos conciudadanos nuestros, que lamentablemente han estado muy ignorados en los últimos años por una política que ha preferido las inversiones sobre el derecho a la vida y sobre el derecho al territorio de estas poblaciones. Esto no puede seguir así y por eso traemos esta exposición para invocar a ustedes el apoyo hacia estos pueblos y hacia políticas que defiendan sus derechos. Sus derechos al territorio, a los recursos, pero sobre todo el derecho a la vida y a vivir de la manera que ellos desean. Esto no quiere decir que permanezcan intocados por siempre. Esa es una decisión que les corresponde a ellos y no a nosotros. Cuando ellos decidan salir del contacto, y así sucede en muchos otros casos, los aislados cuando ven la necesidad buscan el contacto, pero lamentablemente las experiencias suelen ser bastante negativas. Son capturados con un mano de obra forzada, son obligados a trabajar sin remuneración, etc. En fin, los invitamos entonces a visitar el Pasaje Santa Rosa y disfrutar de esta exposición.